Porro, venga, salve, no, ya, a ti, hermano. Ya, como yo, para que me hagan un minuto más. ¿Cómo que te me vienes? Ya, mi minuto, mi minuto. ¿Quién es Karen? ¿Qué tiene alguien? ¿Dónde vamos? Karen, ¿vó a un mortilar? Sí, cargato, ¿só? ¿No? Muy broma. Dale a la... Oye, madre, ¿qué le hagan? Eso no es que te da, niño. Hola. 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 Panda, ¿lo hubiera más por que le hagan? Así, ¿qué le hagan? Me hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.